Hablando de teatro, ¿para qué se realizó la entrega de premios abanderados? El evento fue conducido por María Laura Santillán y muchos famosos participaron y oficiaron de entregadores. Presente. Me acomodo. Bueno, pero en este caso debe ser un mimo porque eso es un evento que tiene que ver con la solidaridad. Pienes a entregar un premio. ¿Y ya se ha transformado en un clásico en la agenda de todos los años? Nada, premiar a aquellas personas que de manera denodada y altruista, nada, genera un cambio en mucha gente, me parece, un cambio positivo y bueno, me parece muy bueno. Gente para imitar ellos, realmente, porque son unos genios. Gente anónima que realmente tiene ganas de ayudar, de ser solidaria, como digo, lo hacen sin hacer publicidad. Entonces está bueno que nosotros le hagamos publicidad a ellos porque realmente es gente que no podés creer. Porque no son millonarios, gente con mucha plata, es gente como nosotros, como vos, como yo, que tiene ganas de ayudar. Y realmente mueven cielo y tierra para hacerlo. Así que gente que hay que sacarse el sombrero por ellos. Toda esta gente trabaja durante todo el año. Entonces está bueno que tengas los mismos. Además hay una cuestión económica que los pueda ayudar a seguir con esta ayuda. Efectivamente. Además vos, yo hace un rato caminé entre el público y notaste la emoción, vinieron con un montón de antelación, están muy emocionados y vale la pena. Y a mí me toca premiar a una persona de Rosario que ayuda a más de 300 chicos que viven en una villa miseria o en un barrio carenciado, pero que no les da de comer. Les ayuda a preparar su futuro con el teatro, con el deporte y con otras historias relacionadas con aprender a generar trabajo. Y con aprender a trabajar. ¿Entendés? Y está bueno que este tipo, esta forma de generar ayuda solidaria sea a través del esfuerzo de la propia gente. Abanderados es un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y de alguna manera difunde sus vidas para que su ejemplo pueda servir a toda la sociedad. Así que nosotros desde aquí felicitamos con humildad a todos los ganadores.